El Ministerio de Salud es la autoridad de aplicación del Código Alimentario Nacional. Y en ese marco hubo hace un par de años una modificación, uno de sus artículos, en el cual se pone en vigencia a partir de este año aplicar a estos manipuladores de alimentos. Esto es, cualquier persona que laboral alimentos, manipule, fracciones, transporte, envase, alimentos, requiere ahora de tener este carnet, que es un carnet que tiene una validez por tres años y para todo el territorio en la República Argentina. Los requisitos es justamente las acciones que estamos haciendo en conjunto con el Ministerio de la Producción, que es la capacitación. Se tiene que dictar una serie de cantidad de horas de capacitación y las personas que toman esta capacitación luego se someten a un examen a los fines de poder acreditar estos saberes de tener el carnet. Nosotros estamos muy contentos porque esto ha empezado este año con el Ministerio de la Producción. Esto habla de que realmente es necesario generar estos tipos de capacitaciones donde también se rompen muchos mitos en relación a lo que es la manipulación de los alimentos. Tenemos distintos tópicos que se van abordando sobre alimentos libres de gluten, las enfermedades transmitidas por alimentos, la normativa, que no es menor tener el conocimiento de toda la normativa. Así que sí, de a poquito vamos sumando un granito de arena de manera diaria.